Bueno, pues estamos de regreso en el Salón de los Grandes Blancos de España y en esta ocasión con José Antonio Frías, un miller de las bodegas Martín Kodax. ¿Cómo estás, José Antonio? Qué gusto saludarte en Vírica. Bienvenido a estas transmisiones que estamos haciendo a través de Periscope. Y cuéntanos, ahora viene la bodega Martín Kodax presentando en este salón. ¿Qué está presentando exactamente? Vamos a ver, el salón comprende y engloba los grandes vinos blancos españoles. Dentro de los grandes vinos españoles grandes, evidentemente el albariño ocupa un papel importante y dentro del albariño, evidentemente, Martín Kodax también ocupa un papel muy importante. Por una parte tenemos nuestro producto estrella, que es Martín Kodax, albariño clásico, tradicional, que todo el mundo conoce. Y luego tenemos la gama, digamos, un poquito más singular, en la cual damos protagonismo a las diferentes formas de tratar el albariño. Tenemos un albariño sobre elías, con una crianza en acero inoxidable. Tenemos un albariño, con una crianza en acero inoxidable, que es un vino de nuevo cuño, que es una elaboración especial, con una parcela que da unas uvas muy carcelísticas, la parcela agro de Bafán. Y por último tenemos Valencia, que es una elaboración que hacemos con uvas, que son atacadas por el hongo cotritis y le dan unas características gustativas diferentes y absolutamente personales. ¿Es un vino dulce natural? No, no llega a ser dulce. Tiene nariz de vino dulce, tiene esas notas amielados, olejones, toquecito de mercastanos, algo de fondosalino, pero la boca es una boca de vino seco, con lo cual ahí tiene esa doble forma de... Curioso, porque los vinos botritizados se han enseñado en los dulces por la concentración de azúcar que produce el mismo mundo de la botritis, la podredumbre noble. Eso es. En este caso, te digo, es una boca totalmente seca, no tiene ni rastro de azúcar residual. Muy bonito. Qué curioso. Ahí tenemos esas dos formas de venter, una boca que evoca una cosa y aromáticamente nos dice otra. Pues muy interesante, te agradecemos muchísimo. Estaremos desde luego por aquí contigo y con los amigos que nos están acompañando en las transmisiones de Periscope y ahora pues cataremos todos y cada uno de los vinos. Gracias por presentarnos para el público de Vinica. Gracias a todos.